Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a conocer a un personaje, estos nuevos de la comedia romántica que llega pronto a Telemundo, Parientes a la Fuerza. Pues vamos a hablar de Margarita, interpretada por la actriz Lisa Owen. De hecho, Magali Ayala ha hablado con ella en México y tiene la entrevista. Mis hijos, mi suegra, mi hermano, mi sobrina, yo, vivimos en una casa cien veces más chica que esta y compartimos todo. Es Lisa Owen, actriz y guionista mexicana que es parte del nuevo melodrama de Telemundo, Parientes a la Fuerza. Interpreta a una madre soltera que sacará adelante a su familia. Ah, pues mi personaje se llama Margarita, es la madre de Carmen y madre de otros tres hijos. Es una mujer trabajadora, luchona, alegre, optimista, de muy buen corazón. No vamos a corromper lo que se tiene que hacer, mi hija, casa. Lisa se meterá en la piel de una mujer de pueblo con una visión muy conservadora del amor. Y en esta serie le toca cruzar la frontera e ir a Estados Unidos a Beverly Hills. Para ella, todos los lujos, pues, no tienen ningún sentido en realidad, porque lo importante es estar en familia, comer rico. Yo, si te gustó la comida, ¿verdad? Deliciosa. De hecho, me recuerda a mi mamá. Sírvele más, Ro. Esta historia, la actriz que interpretó a la madre de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, enfrentará un gran reto. Justo eso, trabajar en comedia otra vez, porque hacía rato que no hacía comedia, me... para mí es una bendición. Será nuevamente una madre, muy diferente a Doña Alba, la mamá de Aurelio. Aquí será una mujer amorosa, pero muy terca y metiche. Bien, mijo, ¿no te importunaría que mamá Rosa y la Juliana y yo nos acomodemos aquí con la Carmen? No más en lo que se casen. Jessy, Antonio, esto se va a poner aún más interesante cuando ella conozca a la exesposa del futuro esposo de su hija, papel que va a interpretar Chantal Andere. Y déjame decirte que, bueno, a ella se le dará una segunda oportunidad en el amor. ¿Se atreverá? Ahí hay que verlo, ¿eh? Por cierto, también será el personaje interpretado por Alejandro Ávila, quien tiene que intentar conquistar a Margarita. La verdad que se ve buenísima. Yo no me la pierdo, espero usted tampoco, porque el gran estreno de Parientes a la Fuerza es este próximo martes 26 de octubre a las 9.08, Centro por Telemundo. Erkay regresa después en su segunda temporada. Gracias por ver el video.